¿Te gustan los juegos de cartas y de gestión? Pues ven, toma asiento, que vamos a hablar de uno muy completo por 3.99, que es algo más que el cojín de Recolas Cage. Igual debería hacer una sección hablando de videojuegos por menos de 5€. Hola, soy Víctor, de Zona Víctor, y desde que era pequeño me han flipado los juegos de cartas, sobre todo gracias a Yuvi-Oh!, ese anime era la hostia. Bueno, y también porque tenía a la maga oscura. En cuanto pude me compré una baraja y me di cuenta de que era un paquete. No entendía la mitad de las reglas, así que me conformaba con ver los dibujitos que tenían las cartas. A día de hoy eso de coleccionar está difícil. Entre lo caro que es todo y que soy pobre, pues tampoco juego en físico. Oler a según qué rivales es un hándicap muy fuerte. Eso y también tener amigos. Así que con el tiempo he ido probando varios videojuegos de cartas. Algunos más orientados a la historia, como Thronebreaker, el juego de cartas de The Witcher. O juegos online como Hearthstone, Magic the Gathering o Yu-Gi-Oh!. Aunque la experiencia superior se encuentra jugando a la brisca con los abuelos del barrio. Pero de todos ellos, solo uno me hizo bajarme los pantalones y gritar... ¡Síiii! ...mo diría mi colega el bicho. Estoy hablando de Slade Spy, un roguelike con cartas que es la hostia. Desde entonces voy navegando por los steams en busca de algún juego fresquito que tenga cartas. Hasta el día de hoy. Que pesqué el juego del que vamos a hablar. Stacklands. Uno baratito y curioso. De primeras no me llamaba la atención. ¿Cartas y gestión de recursos? Encima en inglés, no gracias. Aunque mientras lo decía, estaba sacando la cartera y comprando. Tuve la suerte de que al momento de comprarlo, lo tradujeron en español. Así que gracias creadores. Que por cierto, el nombre del estudio que lo ha hecho es la hostia. Suena muy placentero. Según los interneses, son un grupo de chavales que suelen hacer juegos simples y cortitos cada pocos meses. Y da la casualidad de que Stacklands se ha llevado toda la atención de la gente. Ahora sí, volviendo al juego, Stacklands es un videojuego de cartas. En el que también gestiona recursos. Algo así como llevar un poblado. Suena mal, pero prometo que está mejor de lo que parece. Lo primero que hay que hacer es configurar la partida. Porque esto es un roguelite. Elegimos la duración de la luna. Contra más corto, más jodido será. También elegimos si queremos combates o no. Después, nos lanzan a un tablero y nos regalan el primer sobre. Es algo así como un cabello. A la primera te invitan. Al abrirlo, nos regalan un colega y unos materiales. Y ale, a partir de aquí vamos a tener que hacer todo. Es algo así como ser el último superviviente de las cartas. Ahora bien, o te organizas como un fiera o vas a tener que empezar de nuevo. Y unas cuantas veces. ¿Que por qué lo digo? Porque al final de cada día el aldeano tiene que comer dos veces. Mira, se acaba la luna y no tengo comida para el bebé. Espera, no. No alimentes al bebé. Alimenta a Antonio, por favor. No, al bebé no. ¡Antonio! ¿Recuerdas el primer sobre gratis que te dieron? Pues los siguientes sobres vamos a tener que pagarlos. Camello Confirmed. Para poder comprarlos vamos a tener que hacer economía. Y eso se consigue vendiendo cartas. Además, es algo que te obliga al juego. Porque hay un límite de cartas sobre la mesa. Y si te pasas, te tocará venderlas. Todo esto es el bucle jugable. Vendes cartas para comprar más sobres. Y así formar un imperio de esclavos trabajando en la misma. La gracia del juego está sobre todo en las misiones y el completismo. Porque te pican hacer cosas y experimentar. Hay misiones principales, secundarias y hasta desobrir tantas lunas como puedas. Aunque la mejor es la de hacer una tortilla. La francesa no. La buena. ¿Recuerdas lo que he dicho de que eso era todo el bucle jugable? Pues será mentira. Hay un par de mecánicas más. La primera es el crafteo de cartas. Porque algunas no te vendrán en los sobres. Sino que tendrás que crearlas siguiendo ciertas instrucciones. Si no sabes cómo, no te preocupes. En algunos sobres vienen cartas que pone idea. Y te explicarán cómo se hace. Como esta, por ejemplo. Tenemos una carta en la que tenemos la idea de hacer una montaña marrón. ¿Y cómo se hace? Pues cagando en grupo en la cima de una montaña. Eso o suscribiéndote. La otra mecánica es el combate. Pero es tan sencilla que no tienes que hacer nada. Así que solamente ves cómo se dan de hostias. Lo mejor del juego es lo simple y placentero que es todo. Todo hace... Con sonidos y animaciones. Es un juego para pasar una tarde divertida mientras tus aldeanos talan árboles o pelean por su vida. Aunque igual pueden ser unas cuantas tardes más. Depende de cuál sea tu objetivo. Si el de completar toda la lista de misiones. Coleccionar todas las cartas. Ser un superviviente nato o hacerte jodidamente rico. Como puntos negativos, hablaría de la música. Porque aunque no estés mucho rato jugando y sea bastante de love y chill, hip hop mix, se hace muy repetitiva. También hablaría de la poca rejugabilidad que tiene. Una vez consigas los objetivos, empezar una partida será hacer exactamente lo mismo que has hecho. Pero esta vez con la ventaja de tener las cartas e ideas que conseguiste anteriormente en esta partida. Así que es mucho más fácil. Aunque por lo que cuesta no se le puede pedir mucho más. Sé que es un juego bastante de nicho. Pero por el precio que tiene, al poco que te guste o te llame la atención, lánzate. Te lo pasarás pipa. Además, si te preocupa que se te quede corto, no te preocupes. Los de... Están ampliando el contenido con nuevas cartas para coleccionar y una nueva zona. Lo recomiendo. Como también recomiendo que pruebes la pizza con piña. No, por favor. La pizza con piña no está mal. Prueba antes de juzgar. Eh, he pescado algo. He pescado algo. ¿El qué? ¿El qué? Una suscripción. ¿El? ¿El? ¿La?